Buen pie y bien a la hora de retroceder Cambió Videla mal Como Brian Alemán en Arsenal Es la idea de Martín Paller Viene jugando la pelota por lo bajo Otra vez en el ataque Arsenal La pelota bien puesta para Brian Alemán La jugó para Palacios, sale Saja Palacios, chino Superchino Saja Para evitar la caída de su barco Muy bien Sebastián Rebató en Palacios y es tiro de meta para la Academia Que bien Palacios, que bien marca el pase